Con esto que suena y dice, así Cuando aparezca el amor Estremo Que cosas son tan importantes, porque me vas a dejar Y que paso en nuestro mundo, que hoy lo veo derrumbar Es que te di mi vida entera, adorarte fue mi perdición Con vuelven penas siempre bajo errante, cantando mi triste canción Todo lo que fue no es que un día, en el pasado Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevó Siempre guardo la esperanza, y amar con todo el corazón Recuerdos bellos traen la vida, cuando se llama compasión El amor, que cosa es, me lo pregunto Eso, que yo doy, y se me acerco a lo mejor No creas me estaré esperando, lo que no sé es donde ni cuando Estoy seguro que el precio que sea, lo conseguiré El amor, solo sé, que tiene piel de amor El amor, también sé, que me echó padecer Pero no importa ese sufrimiento, si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor, mi vida cambiará Todo lo que fue no es que un día, y en el pasado Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevó Siempre guardo la esperanza, y amar con todo el corazón Recuerdos bellos traen la vida, cuando se llama compasión El amor, solo sé, que tiene piel de varón El amor, también sé, que me echó padecer Pero no importa ese sufrimiento, si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor, mi vida cambiará Cuando aparezca el amor, cuando aparezca el amor Mi vida sí cambiará, sí cambiará Cuando aparezca el amor Muchas ganas de vivir, nacerán en mí Mi vida sí cambiará Porque en mi corazón, hay tantas ganas de amar Cuando aparezca el amor Cuando toque a mi puerta Cuando aparezca el amor Con su piel de varón Mi vida sí cambiará Para mal o para bien Sí cambiará Son cosas de la vida Y yo no digo que Cuando aparezca el amor Mi vida sí cambiará Mi vida sí cambiará Cuando aparezca el amor Y yo te canto negrito Cuando aparezca el amor Para que vengas a mí Mi vida sí cambiará Para que aprendas a amar Y cambiará En esta nueva vida Seguro que sí Cuando aparezca el amor Tantas ganas de vivir, nacerán en mí Mi vida sí cambiará Para mal o para bien Sí cambiará Son cosas de la vida Mi vida sí cambiará Mi vida sí cambiará Cuando aparezca el amor Para mal o para bien Ahí está de vez en cuando A esos amores traicioneros Sobre todo ¿Sí o no? A esos hombres ¿Por qué lo dicen? Valsos No, acá en Piscina Praderas No hay hombres falsos ¿Sí o no? No hay hombres falsos 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 Gracias.